Reafirmando su compromiso de responsabilidad social, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a través de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, capacitó al personal administrativo y profesionales de la salud de la Red de Salud Arequipa Cayoma en ética de la función pública, como parte del convenio establecido entre ambas instituciones, el cual apunta a generar un proceso de formación continua en esta entidad. La universidad como academia con lo que significan las instituciones públicas y más todavía con un tema tan sensible como es la ley del código de ética de la función pública. Lo que se proyecta desde nuestra universidad y a través de la Oficina de Responsabilidad Social es que la academia pueda, en base a la sistematización, al manejo, al conocimiento, desde el punto de vista académico, el que pudiera trasladar todas estas reflexiones, pudiera trasladar además esta actualización de la normatividad para cambiar conductas en los funcionarios o servidores públicos. Para esta capacitación en la ética de la función pública, la Casa Agustina desplegó a los profesionales del derecho del Tribunal de Honor, quienes iniciaron desde el mes de enero la maratónica jornada de capacitación a los profesionales de esta institución en dos módulos. En la primera etapa, se capacitó a los funcionarios de la Red de Salud Arequipa Cayoma y en el segundo módulo, a los trabajadores administrativos, médicos y enfermeras. Haber sido convocados por la Red de Salud Arequipa Cayoma para poder brindar este simposio que ha finalizado el día de hoy en esta segunda parte, porque la primera parte lo hemos brindado a los funcionarios del área administrativa de la Red de Salud Arequipa Cayoma, pero en esta segunda parte se ha llegado a las microredes de salud en un número interesante aquí en la provincia de Arequipa, porque es el que alberga la mayor cantidad de personal, tanto asistencial como administrativo y también de servicio. Y este ha sido un esfuerzo que lo ha cumplido el Tribunal de Honor Universitario a través de sus profesionales. Durante este proceso de actualización profesional, el equipo de profesionales de primer nivel del Tribunal de Honor de la Casa Agustina, integrados por el doctor Jaime Arenas, el abogado Jefferson Anco y la doctora Kelly Taco, capacitaron a 130 trabajadores de esta institución quienes participaron activamente de los talleres. En realidad el evento ha sido un éxito desde un punto de vista de asistencia y participación, se ha sensibilizado a todos y cada uno en las redes de Arequipa, pero fundamentalmente la universidad a través de nuestro rector, el doctor Hugo Rojas, creo que ha brindado la colaboración respectiva, mi agradecimiento a él, y continuar trabajando a futuro porque de acuerdo a lo que hemos dialogado hoy día, parece que vamos a salir también a provincias. Con esta capacitación, además de fomentar la formación continua, el Tribunal de Honor de la Casa Agustina afirmó que se apunta a socializar el proceso de generación de ciencia en las diferentes instituciones del Estado, con cursos que les permita mejorar su performance a través de los nuevos conocimientos. Y lo que es más importante, entender que hacer ética es hacer ciencia, y cuando se hace ciencia se busca resultados, y los resultados van a ser justamente los nuevos ciudadanos, respetando los procesos y los procedimientos que requiere toda gestión. ¿Es la primera vez que el Tribunal de Honor realiza ese tipo de actividades, o ya anteriormente ha venido realizando talleres con otras dependencias públicas del Estado? Sí, es la primera vez que hemos salido a cierto tipo de actividades, como parte del desarrollo del Tribunal, tenemos programado una serie de eventos académicos en la ciudad de Arequipa, y en las organizaciones que soliciten a través de los medios correspondientes. Por su parte, la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social de la UNSA reveló que este proceso, iniciado en la ciudad de Arequipa, se replicará en las próximas semanas en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud en la provincia de Cayoma.